Numerosos rostros conocidos acudieron anoche a la presentación de la nueva edición de Demacallan, que contó con Álex González como embajador. El actor aprovechó su presencia en el evento para desmentir los rumores que llevan circulando semanas sobre una ruptura como aria pedraza. Sí, 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 no, no, está todo bien, ya sé que ha habido rumores, os lo pongo fácil porque... Sí, 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 desmentimos, está todo genial y... Sí, 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 todo genial. De esta forma ha asegurado que se encuentran igual de enamorados que el primer día. Hombre, eso ya vivimos juntos, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Todavía no. Adelante. Niños, niñas. Asimismo, Álex también ha querido dedicar unas palabras de cariño a Ana de Armas, quien está triunfando con la película Blonde. Evidentemente, se merece todo lo mejor del mundo, es una grandísima actriz y mejor persona. Sin duda, Álex González asegura que está feliz en todos los aspectos de su vida y sobre todo al lado de su pareja María Pedraza, con quien mantiene una relación desde 2021 tras coincidir en la serie Toy Boy.